Hoy en la Historia Patria 18 de julio de 1834 Pasado el proceso de independencia entre 1821 y 1823, con el descubrimiento de oro en los montes del aguacate y el auge del ciclo cafetalero, la antigua élite social cañera y tabacalera alcanzó importantes fortunas personales y familiares. Una de esas familias era la de Manuel Fernández Chacón y Dolores Oriamuno. En un día como hoy, nació en San José Próspero Fernández Oriamuno, educado en escuelas privadas y se graduó en la Academia Militar de Guatemala con el grado de Teniente de Caballería. Militar destacado en la campaña nacional de 1856-1857, liberal y miembro de la Logia Amazónica, sustituyó al general Tomás Guardia como presidente de la República en 1882. Gestor de las llamadas leyes liberales de 1884, decretó el destierro del obispo Tilly de los jesuitas, la secularización de los cementerios y de la enseñanza laica. El general murió en Atenas, de regreso de Punta Arenas en 1885. ¡Gracias!